Vamos a continuar con otras noticias nacionales acá en el país. El candidato a la reelección Hugo Chávez aseguró que el retiro de cuatro partidos políticos que apoyaban a Enrique Capriles se debe a lo que considera como un gran desastre existente en el seno de la oposición. En rueda de prensa Chávez negó tener algún vínculo con la decisión. Dijo que los conflictos internos de la oposición cada día son más evidentes. Oía un joven decir que ellos daban un paso atrás. Oía a ese mismo joven, no sé ni cómo se llama, decir que le retiran la tarjeta al candidato burgués. Seguramente ya estarán diciendo los voceros del comando de campaña de la burguesía que es Chávez, pues. No, ese es Chávez, la guerra sucia de Chávez. O el gobierno, o Elías Agua que está aquí con nosotros, o Jorge Rodríguez. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Manifestó que su adversario ha cambiado varias veces los planes que presenta el país y no asume una propuesta clara. Que asuman su propuesta. El candidato de la burguesía, yo creo que ya ha presentado como cinco planes. Es una huida hacia adelante, es como una locura. No, ese no lo firmé yo. Y resulta que lo firmó. Ahora lo niegan, aunque lo firmó. No, no, eso era jugando. Eso era jugando. Pero lo primero que dijeron es que la firma estaba falsificada. Qué irresponsabilidad. No son políticos.